En línea directa con Judit, su cita diaria con la salud. Gracias, de verdad, por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones, a sus vidas. De verdad, muchísimas gracias. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente, mi doctora Linda, sí, señora. Ah, bueno, me alegra muchísimo, de verdad, que todos los días es una cita muy importante para nosotros. Sí, señora. Bueno, hoy tenemos un tema muy lindo, hoy tenemos un tema muy importante que nos han propuesto. Esto lo dejamos en el tintero hace un par de días, no lo complementamos, pero hoy creo que es nuestra obligación y responsabilidad tratar de complementarlo. Y lo vamos a ver desde el punto de vista natural. Mucho se habla del colágeno, del colágeno. Hoy, desde el punto de vista de la nutrición y de la alimentación y de lo que da la naturaleza, vamos a ver dónde está el verdadero colágeno, mi doctora. Así es. Bueno, ese tema es interesante porque ahora ya confunden el colágeno con todo. Claro. Hasta nosotros, las mujeres, ya de alguna edad, ay no, que se buscan sardinitos para que por el colágeno. No, 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 no. Hoy vamos a decir al colágeno, pero que es natural, al que da la naturaleza. Pero que es verdadero, el que uno tiene por medio de la alimentación. Bueno, lo otro, eso no es colágeno, eso es mentira en todo el sentido de la palabra. Y vamos a una pausa. Recuerden los teléfonos 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D, número 2225, 2221, sectores de la costura. No se olviden los libros. Los libros juegan un papel muy importante. Exactamente. Mi doctora Linda, el colágeno es para construir, es para regenerar y es para revitalizar, hay que decirlo. Claro, es que el colágeno es una proteína, ¿no? Es una proteína que es importante para el cuerpo, para todo ser humano y que es la encargada directamente de producir todo lo que nosotros llamamos fibras colágenas. Los cuales nos dan a nosotros mucha flexibilidad, nos da resistencia. Es una proteína, por ejemplo, en la parte de los tendones, que tanto la gente se queja, ¿no? Sí. Pero es importante que esa proteína que es colágeno, nosotros la podamos adquirir, pero con una alimentación sana. Claro. Bien combinada, bien mezclada. Porque primero que todo, nosotros tenemos que hablar un poquito sobre los beneficios que dan esos alimentos ricos en colágeno. La gente dice, ¿cuáles son los alimentos ricos en colágeno? Se imagina que debe ser algo muy costoso. Claro. Hace un par de días, tú lo recuerdas, los dos hablamos de ese tema y contamos de algunas cosas, de algunas maravillas del colágeno. Hoy profundizamos por qué es la obligación y por qué recibimos muchísimas llamadas y nos escribieron muchísimo que a la familia le parecía que habíamos dejado el tema como en la mitad del camino. Sí, lo dejamos en el tintero. Claro. Pero hay cosas, por ejemplo, la gente ha llamado y ha escrito por WhatsApp que cuáles alimentos son ricos en colágeno. Correcto, correcto, porque hay mucha gente que se perdió el programa de hace un par de días, del lunes específicamente, y es nuestra obligación contarles, contarles en qué alimentos y cómo en los alimentos también de Laboratorio Suésar se encuentra también, digamos, de una manera o de otra, presente el colágeno. Claro. El agua es un alimento rico en colágeno. Porque ayuda a regenerar los tejidos, a mantenerlos humectados, hidratados. Por eso aquí la obligación es hablar, mi doctora Linda. Aquí es muy, por eso tocamos el tema siempre. Claro. De las seis fórmulas. Hablamos del agua de plantas. Sí, señora. Agua de cereales. Correcto. Que son maravillosas y que son ricas en colágeno. Correcto. Hablamos del fermento de durazno. De durazno. Hablamos del fermento de melón. Sí, señora. Que son ricos en colágeno. En colágeno, claro. Ahí está. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para regenerar, para restituir y para formar nuevamente esa proteína que es constructora de tejido. Exacto. Ahora una cosa, cuando uno le dice a la gente, mire, hay que consumir la cebolla y hortaliza, dice, pero eso fue, eso simplemente es que eso no me, no me alimenta. Claro, claro. Si supieran que la cebolla cabezona, la cebolla larga, las hortaliza, no solamente son ricas en sales minerales. No solamente son ricas en fósforo, no solamente son ricas en fibra, sino que son ricas en colágeno. Claro, y es que, bueno, vamos a poner un ejemplo tuyo, ¿parece? Sí. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Hay gente que dice, es que no me soporto la cebolla, ni la larga, ni la roja, ni la blanca, ninguna. No me la soporto. Pues vamos a contarle que hay una muy buena noticia, que en el extracto de alcachofa se han reunido ciertas sales minerales que tienen esas propiedades regeneradoras. Claro, porque la alcachofa es una de las frutas. Sí. Fruta, verdura, ¿no? Fruta, verdura, correcto. Que contiene mayor cantidad de sales. Sí. Y a su vez es rica también en colágeno. Y esas sales son formadoras, esas sales son regeneradoras, son reconstituyentes. Por eso hemos hablado aquí muchísimas veces, hasta el cansancio, mi doctora Linda, que cuando uno empieza a darle al cuerpo lo que necesita, empezando por el laboratorio, que es el hígado, empieza la regeneración de los órganos, de los tejidos y de los nueve sistemas. Claro. Por eso cuando nosotros hablamos de la arcilla y la melaza. Claro. Es una forma de limpiar para que por medio de la alimentación el cuerpo asimile a todos los elementos que poseen lo que nosotros consumamos. Por ejemplo, cuando hablamos de las verduras que también son ricas en colágeno, todos los alimentos con aminoácidos como es el polen, es rico en colágeno, maravilloso. Y todos los fermentos son ricos en colágeno, porque todo fruto, todos los frutos rojos son ricos en colágeno. Cierto. Cuando hablamos de frutos rojos, estamos hablando de la fresa, de la mora, de la uva, del guineo, obviamente. Y estos frutos rojos tienen particularidades, hay que consumirlos concentrados. Por eso aquí no nos cansamos de decir que la línea roja cumple una misión muy importante. Sí, es importante. La línea roja no solamente para el sistema circulatorio, para una mejor oxigenación, sino también como colágeno. Cierto. Es importante. Los alimentos que son grasos como la almendra, el ajonjolí, las nueces, la quinoa, la chía, la linaza, también son ricos en colágeno. Entonces, no hay que dejarlos y hay que hacerlos parte de nuestro plan de nutrición y alimentación. Pero hablábamos los dos esta mañana precisamente del tema y la gente dice, no, es que si no consumo carne yo no voy a tener proteína y si no tengo proteína no tengo colágeno. Vamos a decirles una cosa. Si usted lo hace de esa manera, es totalmente respetable. Nosotros respetamos. Pero, so pena de que su cuerpo se desgaste mucho más rápido. Pero cuando nos vamos a ver qué nos da la naturaleza, entendemos que esa proteína, esas cantidades importantes de proteína que consumimos, por ejemplo, en la lenteja, en el garbanzo, en la soya. Sí, de manera que van a generar aminoácidos suficientes para mantener la fortaleza de los cartílagos. Y aquí, digamos que entra de forma orgánica sin generar efectos colaterales, como podría ser una carne. Exacto. Una de las cosas, Juan Carlos, que es el tomillo. Sí. Una de las plantas que siempre hemos dicho, que el tomillo y el ajo, que son ricos en azufre. En azufre, sí. En agil. Sí. Son ricos también en colágeno. Correcto. Ahí está. Y la gente dice, no, pero yo no me consumo eso porque es que, mejor dicho, terriblemente. La leche de almendra. Pero, por favor, claro. Es un tesoro. Es un tesoro. Es más, hoy en día se puso tan de moda que la venden en todos lados. Pero, ¿sabe qué es lo triste de esto, mi doctora Linda? Tiene químico. Sí, exacto. Tiene químico. Lo mejor es lo que uno compre, la almendrita, y como enseñamos aquí, a que hagan la leche. Allá en su casa, por un litro de agua, media libra de almendra, la licúan con el agua hirviendo, no la vuelven a pasar por fuego. Si quieren, la consumen completa con la fibra. Le pueden aplicar la miel de abejas, el polen, lo que quieran, o simplemente la dejan para mezclarla con algún alimento. Exactamente. Aquí hablamos hace un par de días y en programas pasados, mi doctora Linda, de alimentos que tienen aminoácidos. Y hablábamos que estos alimentos, que son muy buenos porque, obviamente, pues desarrollan todas las variedades de colágeno que son posibles, que son más de 21 clases de colágeno debido a que, obviamente, pues a los altos niveles de una sustancia que se llama prolina y otra que se llama lisina, que poseen y que para esto, además, digamos que productos, por ejemplo, como lo que acaba de decir mi doctora Linda, de leches que son de origen vegetal, que se pueden llegar a restituir y a regenerar. Con la leche de soya. Exactamente, a regenerar el colágeno que tanto nosotros, digamos, estamos pensando. Hoy en día no es porque sea un boom, es porque, no solamente porque el colágeno restituye, digamos, la capa de piel ha regenerado o está regenerando para evitar, digamos, las arrugas, los lazos nasogenianos, la línea de expresión, sino que se busca es fortalecer, digamos, a la edad nuestra, se está buscando fortalecer los cartílagos, las articulaciones. Es que viene a refrescar todo lo que es la piel y de verdad nos vamos a tornar mejor. Nos vamos, por medio de la alimentación uno rejuvenece también. Notable. Si bien es cierto, Juan Carlos, los años pasan y traen consigo sus cosas, porque traen sus arandelas, y uno no va a decir que no porque es una máquina que está todo el tiempo en acción y se desgasta, también uno trata de, por medio de la alimentación, de que ese desgaste no sea tan fuerte ni tan profundo. Y qué mejor, hacerlo con una alimentación sana, y que uno sabe que por medio de estos alimentos tan naturales, primero nos ayudan a que nosotros mantengamos un nivel adecuado de colágeno en todo nuestro cuerpo, y eso hace que nosotros podamos también ofrecer un mejor aspecto, ¿no?, hacia los demás, pero hacia nosotros mismos también con relación a la salud que podamos sentir. Muy bien, ahí está. Entonces, imagínense ustedes todo lo que tenemos, todo lo que nos ofrece la madre naturaleza, y que debemos consumirlo diariamente para mejorar la calidad de vida. ¿Dónde encontramos? Aquí, como hemos hablado con mi doctora Linda, ¿dónde encontramos estos alimentos? Obviamente, en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto, marcando los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Le repito, 249-5406, 548-8339. Son los teléfonos que ustedes deben marcar ahora mismo. Obviamente, en el mercado, mi doctora Linda, los dos lo hemos hablado, y creo que lo hemos compartido con la familia y con muchos profesionales, se encuentran productos que prometen la maravilla. Pero hay que decir algo que es muy cierto. Si bien son costosos, y si usted tiene el dinero para pagarlos, hágalo. Pero una cosa sí es muy cierta. De lo que usted le dé a su cuerpo, de lo que usted consuma, será el reflejo del bienestar que usted va a exteriorizarle a los demás. Es así. Usted se puede colocar todas las cremas que usted quiera, y el efecto pasa en tres horas porque eso es científicamente comprobado. Pero si usted consume, digamos, una línea roja, si usted le da a su cuerpo para que el hígado funcione muy bien, si sus riñones están funcionando bien, va a haber una correcta asimilación de los elementos que van en los alimentos, y el reflejo no va a ser otro que bienestar frente a lo que la gente ve. Sí, porque la gente dice, hay una crema, pero es que el efecto de la crema es corto. Claro. La gente, sí, la crema es que lo deja la piel lisa, que es muy bonita. Pero ¿cuánto le dura? ¿Cuánto dura? No dura mucho tiempo. No, tres horas. Tres horas, no más. Exacto. No dura más. Entonces no podemos nosotros autoengañarnos. Tenemos que darle al cuerpo lo que él requiere, y qué mejor en forma natural recoger toxinas con la arcilla y la melaza, activar el hígado con el extracto de alcachofa, darle nosotros fibra, por ejemplo, con la granola, con las verduras, con todo lo que es necesario. Dale al cuerpo, por ejemplo, la leche de soya, la leche de almendra, la leche de coco, la leche de nueces, que es fundamental y es preciso para que nosotros podamos fortalecernos y que haya una asimilación correcta de los elementos que hay en los alimentos. Darle la vitamina C natural y orgánica, por ejemplo, en el fermento de guayama, en el fermento de piña, en la vitamina C ya tableteada que tiene el laboratorio, pues, que es maravilloso y que de verdad a nosotros nos va a hacer efecto y lo vamos a ver y va a ser duradero. Yo digo, bueno, vamos a darle eso al cuerpo, pero si ya podemos aplicarnos también las cremas, pues lo vamos a hacer perfecto, pero tenemos que tener conciencia que lo que le introducimos al cuerpo dura, porque activa todo. Cierto, sí. Mientras que lo que es externo es momentáneo. Sí. No podemos pretender que es que entra la crema y una vez regenera la piel. No, porque va de adentro hacia afuera. Correcto. Pero por la piel de afuera hacia adentro no va. Eso es totalmente cierto, mi doctora Linda. Por eso la invitación es para que, mire, haga la inversión, pero hágala en usted. Hágala de la mejor manera. Esa es la verdad y la recomendación. Si usted tiene la platica o el dinero extra y ha consumido y ha hecho buenas mezclas y combinaciones y le está dando a su hígado lo que necesita, al sistema circulatorio, al sistema renal, al sistema digestivo, pues, hombre, no está de más que si usted puede gastar un dinerito o hacer esa inversión porque usted lo considera necesario para el capítulo externo, va a ser un doble trabajo interno y externo y usted va a verse, va a sentirse bien, su autoestima se va a sentir muy bien, que es algo que es importante. Y es que eso es lo que se tiene que hacer. Si bien es cierto, nosotros podemos dar de nuestro cuerpo algo externo bonito, pues, hagámoslo, pero no nos olvidemos nunca ni jamás que la solución va por dentro. Exactamente. Y aquí sí que lo hemos hablado con mi doctora Linda bastante este tema. Estábamos hablando hace un par de días con mi doctora para traer este tema a colación y decíamos que el colágeno, obviamente, que es esa proteína esencial producida en grandes cantidades por el organismo humano y que es indispensable, obviamente, para la elasticidad de los tejidos y su regeneración y que de esta forma, obviamente, identificamos que el colágeno está presente en la composición de qué? De los huesos. Por eso aquí hablamos muchísimo, mi doctora Linda, de un alimento maravilloso que se llama el Calfos J.E., que no puede, no debe y no tiene que faltar en el consumo diario de toda la familia, mi doctora Linda. Sí, es que tenemos que consumirlo porque es necesario que se dé de forma real y verdadera la nutrición, o sea, la asimilación de los elementos que van en los alimentos y de esa manera, de verdad, nosotros hacer que todo el cuerpo, toda nuestra sangre, todos nuestros músculos, nuestros huesos se fortifiquen por medio de esa alimentación sana, por medio de esos alimentos concentrados que, por ejemplo, tiene el laboratorio jueza para nuestro cuerpo y que nosotros podemos ayudarle mucho. Hay algo que conversábamos los dos esta mañana, mi doctora Linda, y era que decíamos que, obviamente, con el correr del tiempo, pues esta proteína natural se va resquebrajando y va perdiendo, obviamente, su efectividad. Y este es el momento cuando usted se mira al espejo, cuando usted siente que todo no está avanzando, o que, por el contrario, se está envejeciendo mucho más rápido interna y externamente, este es el momento en que se comienza a disminuir la densidad ósea. Máximen ustedes, las reinas de su corazón, cuando llegan a la prea, a la meno o a la pos, ahí sí que en ese momento es muy clave que hayan tenido una reserva que hayan hecho durante muchísimos años. Pero después de... hay un, digamos, un momento crítico, mi doctora Linda, que hay que ponerlo, que es el sufrir el dolor arterial y aparecen las tan odiadas arrugas. Entonces, si las arterias y las venas no están funcionando bien, ¿cómo se van a poder irrigar e irradiar esos nutrientes que el cuerpo necesita? Es que, mire, una de las cosas que la piel, esto está diciendo, mire, a mí me falta hidratación, a mí me faltan estímulos para el sistema circulatorio cuando la piel es seca. Sí. La piel seca se aja muy rápido. Pero eso es también por el consumo excesivo de azúcar, hay que decirlo. Porque hay, primero, un mal metabolismo, porque hay un exceso de carbohidratos. Correcto. Porque hay un exceso de azúcar, porque hay un exceso a veces de sal, pero también porque hay mucha grasa. Y es importante que nosotros sepamos que la piel se aja, se daña cuando la alimentación no es la correcta. Por eso siempre hacemos hincapié en el consumo de la granola. Es fundamental. La gente no consume la granola, casi no le da fibra al cuerpo. Si supiera la gente lo que hace esta, lo que hace la granola, que incrementa primero la presencia de colágeno en el cuerpo. Sí. Que también nos ayuda directamente a estimular todo lo que es el sistema excretor. Que nosotros podemos hacer de ellos que nos den una muy buena oxigenación. Por medio de las verduras, de la granola, de la soya. Yo hago hincapié en la soya, porque la gente no lo toma como es. Y lamentablemente, Juan Carlos, la gente llega a alguien irresponsablemente y dice, no, es que eso no es bueno. Y la gente así lo cree. Si le dicen, no coma cuento, coma carne. La gente dice, sí, debo comer carne. Todo lo negativo lo asimila con una facilidad. Y lo que es positivo, cuesta que entre. Totalmente cierto, mi doctora Linda. Y ese es el capítulo que hoy traemos para todos ustedes. Que pensemos acerca del colágeno, para qué sirve, cómo usarlo. Ya lo hemos visto. Pero desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista de lo que da la naturaleza. Esto no es un invento, ni mucho menos. Mire, desde hace mucho tiempo, mi doctora Linda, lo hemos leído. Hoy día, afortunadamente, está en la, digamos que está en la internet. Y hay muchas cosas para consultar. Uno se da cuenta que el único secreto para brindar firmeza a la piel, para fortalecer articulaciones y músculos, para prevenir arrugas, para fortalecer, obviamente, y ayudar al crecimiento de uñas y el cabello, para mejorar el funcionamiento del sistema digestivo. No hay otra cosa, mi doctora Linda, que los alimentos que nosotros consumimos a diario. Lo demás, no se han inventado la panacea. Y no, que sepamos tú y yo, no existe la panacea todavía. Todavía no. Porque la alimentación es clave y la naturaleza nos da de todo. Claro. Y en todo hay algo de la solución, en todo. Por eso hay que saber combinar, por eso hay que saber mezclar, por eso hay que comer muchas frutas, hay que comer las verduras, pero hay que saberlas consumir, hay que consumir las legumbres. Es importante. Miren ustedes, la naturaleza no dijo solamente en verdura, no dijo solamente en fruta, no dijo solamente en hortaliza, no dijo... Claro. Solo una cosita nada más. No. Dijo de todo y todo bien mezclado y bien combinado. Mi doctora Linda, se nos acaba el tiempo. Recordemos el teléfono 249-5406-548-8339 y estamos en la calle 63D, 2225-2221 sector, el 7 de agosto. Hoy voy a cambiar la frase. Siempre digo que no dejes para mañana la salud que puedes obtener hoy. No dejes para mañana la juventud que estás perdiendo hoy. Exacto. Es muy importante que se analice y se medite y de verdad que todo lo que aquí decimos lo hacemos pensando en la salud de ustedes, pensando en que tenemos que actuar ya, en que no podemos perder más tiempo. Los queremos mucho, mucho. En línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit. La cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.M. La salud al alcance de sus manos.